A partir de este martes 19 de febrero y hasta el 28 de este mes, el Tribunal Supremo de Elecciones visitará algunos centros educativos del Cantón de Cotobrus para ofrecer la tarjeta de identidad de menores a los jóvenes de la zona. En la región de Cotobrus, específicamente en la zona de la Lucha, Santa Elena y la Casona. El propósito de esta gira es visitar los colegios de estas comunidades para ofrecer el servicio de tarjeta de identidad de menores a todos aquellos jóvenes que cumplieron los 12 años y están próximos a cumplir los 18 años. Este martes 19 de febrero y el miércoles 20 estarán en el Colegio Técnico Profesional de Santa Elena de Pitier, de 9 y 30 de la mañana a 3 de la tarde el martes y de 9 y 30 de la mañana a 1 de la tarde el próximo 20 de febrero. Para este martes 26 de febrero de 9 a 12 estarán en el Colegio Jorge Bolio Jiménez en la Lucha y el jueves 21 estarán de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y para el miércoles 27 y el jueves 28 estarán en la Casona, en el Liceo Rural, la Casona Guaymí, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. También vamos a ofrecer en esta oportunidad servicios registrales civiles y electorales en general a todas aquellas personas que así lo requieran. Adicionalmente los vecinos de estas comunidades podrán solicitar su cédula de identidad, certificaciones de hechos vitales y civiles, reconocimientos, rectificaciones, declaraciones de nacimiento, entre otros trámites.